Una alimentación alta en grasa, el abuso de bebidas alcohólicas y el consumo excesivo de medicamentos le dan duros golpes a tu hígado, provocando su mal funcionamiento, afectando la digestión y hasta tu sistema inmune. Con Vaguepad ganas por partida doble porque es un tratamiento que cuida tu hígado, mejora la digestión y fortalece el sistema inmune. Vaguepad te cuida de forma natural, con la calidad y confianza de Vagó. ¡Gracias!